¡Un concurso de belleza! Este concurso les hará la oportunidad a nuestras participantes de demostrar otros talentos aparte del canto y les servirá también para reforzar sus habilidades en maquillaje, modelaje, desfile en pasarela, glamour, entre muchas más, en la elección de Miss Popular. ¡Ay! ¡Gané! 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 ¿Cómo que ganaste si ni siquiera ha empezado el concurso? ¡Ni falta que haces! ¿Tú no sabes que mi apellido es Popular? ¡Ay! Pero yo pensé que era Rivas. Pues no cantes, Victoria, antes de tiempo. ¿Verdad, Rome? Mejor canta la Macarena, que es más divertida. ¡Ay! ¡Qué emoción! Yo a las niñitas siempre soñé con estar en un concurso de belleza. ¡Ay! Pues qué látima que ni en tus sueños me vas a poder ganar. Pues por nada, pero suena emocionante y todo. ¿Quién me aguanta a mí patinando con esa corona? ¡Nadie! ¿Y por qué tan fea soy? ¡Y tal que te estás enterando! No es eso, Abril. Simplemente nosotras somos artistas, de verdad. No unas mentes de pollos como ciertas personas que no quiero nombrar, pero estoy mirando ahorita. ¡Ay! ¡Voy a llorar! ¡No, no! Se me corrió el maquillaje. ¡Ay, Sufrida, por favor! ¡No, que me da con mi amigui! ¡Tu amigui se metió primero! ¡Ay! ¡Pero qué fastidio! Se nota que nuestras participantes están muy emocionadas con el concurso. Así que mucha suerte, chicas, y que gane la más bella y más popular. Puedo ordeñar cien vacas si me lo piden, pero participar en un concurso de belleza no puede ser. No puede ser, no puede ser, pero por fin lo confesé. No puede ser, no puede ser, que yo de ti me enamoré. No puede ser, no puede ser, que alguien le atrapa de soñar con sus besos otra vez. No puede ser, no puede ser, que las agujas del reloj. No puede ser, no puede ser, que los hayan puesto aquí a los dos. No puede ser, no puede ser, que estemos juntos tú y yo juntos esta vez. No puede ser. Solo comerán alimentos ricos en proteínas. Así que olvídense de los refrescos, las tortas y los chocolates. ¿Qué? Pero si yo meriendo todos los días tres horas de chocolate con chispitas de maní. Y deberán levantarse media hora antes todas las mañanas para hacer su rutina de ejercicios cardiovasculares. Sorry, pero mi cosmetóloga me recomendó dormir al menos ocho horas diarias. Y olvídense de los zapatos de goma, porque en esta competencia caminarán todo el día con tacones de 15 centímetros. ¡Tacones! Sí, tacones, los zapatos que utilizan las misas. Ay, yo sé lo que son unos tacones, pero me niego rotundamente. Señorita Sheryl, más respeto, por favor. Ay, entiende la tati. La Come Flower tiene miedo de participar porque sabe que no reúne los requisitos para ser una chica popular. Pues te equivocas. Los únicos requisitos que yo no reúno son los de una chica superficial. La verdad es que yo no me pienso andar prestando para ser ridícula. Es de estar modelando y sonriendo. Sí me gusta ver las chicas practicando como todas unas reinas de belleza. ¡Hendry! ¡No! Tranquila. Me parece muy bien que se esfuercen para ganar esa competencia. Les quería decir que me acaban de informar que voy a ser el representante de los guías de la hacienda y seré parte del jurado. ¿Qué les parece? ¡Ay, qué un trago! ¡Wow! Lástima que la Come Flower no piensa lo mismo porque, para que lo sepa, ella no va a participar. Escuchate un tonto. ¿Eso es verdad, Sheryl? Eh, yo no pienso participar como una chica cualquiera. En verdad, yo me pienso esforzar mucho para lucirme en la pasarela. ¿Verdad, Debril? ¡Como es la cosa! Pero si tú acabas de decir que no... Yo lo que acabo de decir es que tú y yo no podemos perdernos un concurso tan... tan constructivo e importante. Que no y punto. Yo no trabajo en ningún circo para estar haciendo equilibrio sobre eso. La caminata Stam es la última técnica del modelaje en las pasarelas europeas. Y todas Stam terribles menos yo, Tati. Es que a mí esto del glamour y el estilo me viene de nacimiento. En tu banda dice mi insoportable, ¿no? Y en la tuya que dice mi floripondia. ¡Permisito! La futura Miss Popular necesita su espacio. ¡Vamos! ¡Vamos! No quiero distracciones. Hombres atrás, espalda derecha, barbilla adelante. ¡No! ¡Miren al piso! Y sobre todo, métanlo, barriga. ¡Ay, no! Yo no puedo recibir tantas indicaciones juntas. Creo que me estoy poniendo cianótica. ¡Rosy! Es neurótica. ¿Y cómo dirías tú? Neurótica. Es que esto del modelaje no es para cualquiera. Y si no, miren a mi floripondia, que parecía un pollo turuleco cuando caminan. Ya, vas a ver. ¡Sheril! ¡Muy bien! ¡Eso es! Por fin una capta la idea. Decía, Sifrina. Suerte de principiante. Come flour, pero no te emociones. Bueno, hemos terminado. Es suficiente. ¡Por ahora! Tienen 15 minutos de descanso. Ni uno menos, ni uno más. Y después nos vemos en el salón de ensayo. ¿Y tú? Es mejor que cambies esa cara o si no vas a perder tres puntos en tu récord. Abril, yo creo que... ¿Qué? ¿Eres una traidora? Ay, amiga, discúlpame. Es que no podía dejar que esa Sifrina me ganara otra vez. Y menos ahora, sabiendo que Hendrik está en el jurado. ¿Por qué no lo piensas mejor y participas? No, Sheril. No me cuadra. Porque a diferencia de ciertas amigas, yo sí cumplo mi palabra. Ok. Está bien, como quieras. Disculpa. Que tengo que ganar un concurso. Tengo que ganar un concurso. Ay, por fin, ¿ok? Full. Y ahora ella sí va a estar en el concurso. Mientras Abril se gana amonestaciones con Tatiana. Es que si yo fuera la patinetera, sacaría la Come Flower Right Now de mi círculo social. Ay, ojalá que no, porque Sheril y Abril son las amigas más sinceras que hay en la competencia. Eh, claro, después de ustedes. Así es, Lauris. Y para que veas que somos tan nice, te vamos a dar de nuestro jugo adelgazante de pepino, piña y alcachofa. ¿Estás listo, amiga? Sí, Rosme. ¿Te gustó, Lauris? Me gustó tanto que voy al cuarto a tomármelo. Ahora explícame algo, amigui. Si Laura es nuestra rivalera de concurso, ¿por qué la estamos ayudando? Ay, que la estamos ayudando nada, Gaya. La bacteria no tiene chance. Y lo que quería era que se fuera para contarte el plan que tengo contra la Come Flower y la perfectica de Tina. Amigui, te estás superando. Te quedó mejor que nunca. Claro, le puse siete cucharadas de azúcar y una lata de leche condensada. Es que estaba como insípido, ¿sabes? ¿What? Que me acabo de tomar tres mil calorías por tu culpa. Ay, Rosme, cálmate. Respira profundo. Respira, respira. Lo que quería era que se fuera para contarte este plan que tengo contra la Come Flower y la perfectica de Tina. Uy, que la Cifri se las trae. Pero, ¿cómo consiguieron esto? Bueno, es que mi pana Kiki y yo somos los expertos en seguridad en la hacienda. Y tenemos técnicas que no se pueden revelar. Sí, tal. No creo que esa muñeca hable con ustedes dos. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Que te mandemos unas fotos abrazadas con ella para que te convenza? No es mala idea. Consigan una foto de Rosy y yo los meto al equipo de fútbol cuando empiecen las clases. Trato hecho. Joshua, ¿qué hiciste? Tú sabes perfectamente que Leo tiene razón. Rosy nos va a tomar una foto abrazada con nosotros. Ni falta que hace. Lo que tenemos que hacer es tomarle una foto a ella sola y hacer que nos abrace con la magia de la computación. Eso es mucho guillante, amigo. Pendiente que viene Rosy. ¡Muchachas! Aquí tengo todos los ingredientes. Saca el celular y prepara la cámara. ¿Qué ruido fue ese? En fin, como Sheryl es tu amiga, pensamos que esto te podía interesar. ¡Claro que me interesa! Ay, Sheryl se pasó participando en ese concursito. Pero no voy a dejar que la cifra y le haga trampa a las muchachas. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Le entregamos el video a Carmelo? No, ya va. Yo tengo una idea mejor para resolver este asuntico. Y ustedes me van a ayudar. ¡Yeah! Y el jurado ya está casi listo para dar a conocer los resultados de la competencia de maquillaje. Muy bien, mis niñas. Quedaron divinas. Y ha llegado el momento de detallar a... ¡Carmelo Guzmán! Mentira, yo sé que es lo que todas quisieran, pero primero hay que detallar a nuestros participantes. ¡Rosmery! ¡Shery! ¡Rosy! ¡Laura! ¡Dina! ¡Y! ¿Pero qué es esto? ¡Un asiento vacío! ¡Ay, Carmen! Es que la patinetera se retiró antes de comenzar. ¡Estás pelada, Cifri! ¡Ni por todas las rolineras del mundo! Yo me perdería este concurso. ¡Estamos! ¿Qué pasa, pues? ¿No se supone que nos teníamos que maquillar? Sí, niña, pero no de payasita, ¿sabes? Abril, ¿qué estás haciendo? Participando en el concursito este, ¿no era eso lo que querías? Pero no así. Yo creo que Abril Pérez se está burlando de la seriedad de este concurso. Y de nosotras también. Estoy de acuerdo. Y lo mejor es que se retire para poder continuar con los resultados de la competencia. Ya va, chicas, ya va. Todas deberían escuchar este resultado. El jurado me informa que la ganadora de la sesión de maquillaje por mayoría de puntos ha sido... ¡Ay, vamos, Carmen, dilo antes que se me corra el rimel! ¡Abril! ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!